¡Hola! ¡Hola, chicos! ¡Hola, chicas! ¿Qué tal estáis pasando esta cuarentena? ¿Nosotros aquí en casa? Como todos. Bueno, pues hoy, como es un día especial, porque es el día del libro, hemos pensado que si ponemos un poquito de música, algunos cuentos. Y no solo para los más pequeños, ¿eh? Que también los mayores podéis intentar ponerle música a vuestros cuentos con efectos de sonido o con melodías y canciones inventadas por vosotros, ¿de acuerdo? Así que esto va para todas las edades. El primer cuento que vamos a ver es el cuento... El cuento del violín. El cuento del violín. Pero yo y luego yo. Vale, solo una cosa. Nosotros lo hacemos con instrumentos que tenemos en casa. Pero podéis hacer... ¿Hazlo así? Sí, podéis hacer los sonidos con lo que tengáis. No tiene por qué ser un violín. ¡Mamá, venga! ¡Empezamos! El violín. ¡Bling, bling, bling! ¡Hace el violín! ¡Bling, bling, bling! ¡Hace el violín! Pon, 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 pon. Entonces viene, turuleta, la trompeta, turuleta, la trompeta. Din, don, da, la campana, din, don, da, la, la campana, do, mi, sol, sol, do, mi, sol. Plas, 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 las manos se ha chocado. Plas, 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 las manos se ha chocado. Mua, 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 un beso de papá, mamá, y de mamá, mamá. Mua, 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 mamá. Bueno, y este siguiente cuento se llama El jardín de las mariposas. Este cuento es un pop-up precioso y igualmente... Y significa de la primavera. Claro, como estamos en primavera, pues es un cuento muy de primavera. A ver, sí, empezamos... El pop-up. Se despierta la mariposa. Shhh... 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 ¿Qué está? Mariposas. En el jardín de las mariposas Unos huevitos asoman ¿Dónde están los huevos? Mariposas. ¡Ay, ay, qué ruido, sí, cómo están aquí! ¡Ahí están! Y una oruga que saluda ¡Hola, oruga, que saluda! Y entonces las orugas marchan en procesión Van caminando uno y uno, dos Pon, 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 pon En fila ordenada Van caminando orugas Un, dos, uno, uno, dos Y de repente algo pasó ¡Ah! ¿Qué ha pasado? Muy pronto cada una se convertirá en una crisálida En un capullito Y entonces Teje, teje, gusanito Teje, teje sin cesar Teje ya tu capullito Tejelo hasta terminar Luego enredadito En tu capullito Te convertirás En bella mariposa Reina de las rosas Que tienen las flores de muchos colores Y van las mariposas Muy esplendorosas Amarillas, naranjas, verdes y blancas Amarillas, naranjas, verdes y blancas Van las mariposas Muy esplendorosas Y de repente... ¡Ah! ¡Ay, mariposa! Cuidado, no te pille Una mantis Religiosa Pero yo creo que estas mariposas amigas nuestras No la han visto y se han escapado ¡Ah! La han visto Y como las mantis religiosas No vuelan y así Se pueden escapar y volar Y volar Y vuelan las mariposas ¡Ay, que se han escapado las mariposas! ¡Ah! Entonces, en este jardín Las mariposas se van a dormir Pero hay otras nocturnas Que están a punto de despertar ¿Y las nocturnas lucen? No sé Como las luces Puede ser, no lo sé Ahora nuestras mariposas se van a dormir Y en el jardín de las mariposas Sueña Y siga viendo Cosas hermosas No sé ¡Vaí! 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 Venga, el siguiente cuento que vamos a contar es el de Veo, veo Veo, veo de Antonio Rubio y Oscar Villán también de la editorial Calandraca que toda esta colección de la cuna de la luna son una maravilla Preparado Edu Elena Sí Pues comenzamos Una luna y otra luna fueron juntas de paseo Se subieron a un columpio a jugar al veo, veo Veo, veo tú que ves una estrella sobre un pez Veo, veo que ves tú un pez en la nube azul Veo, veo Veo, veo tú que ves la nube sobre un cien pies Veo, veo que ves tú el cien pies sobre un hilo ¡Veo, veo! ¡Veo! 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 Gracias por ver el video.